Todos unidos a una voz Vamos a alabar a nuestro Dios Al que es digno de honra Al que es digno de alabanza Vamos a adorar Con nuestras manos levantar Vamos a exaltar a nuestro Rey Al que reina en las naciones Al que reina con autoridad Vamos a adorar Entremos por sus puertas con tu vino Y adoremos al gran yo soy Entremos por sus puertas con tu vino Y adoremos al gran yo soy Digno es Digno es De gloria y honor Toda rodilla se doblará Y toda lengua comenzará Que él es Dios Que él es Rey Vamos a adorar Todos unidos a adorar Vamos a adorar Vamos a adorar Vamos a adorar Vamos a adorar Adoremos al gran yo soy, digno es, digno es, de gloria y honor, de gloria y honor, de gloria y honor. Pon aceite en mi vida señor, de tu fuego en mi corazón, pon aceite en mi vida señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida señor, de tu fuego en mi corazón, pon aceite en mi vida señor, mi lámpara aviva hoy. Y me gozaré, y me alegraré, me ha vestido de lino fino, con el gozo de su salvación. Y me gozaré, y me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Música Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, 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 apodérate de todo mi ser. En el principio el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas. Pero ahora, se está moviendo, dentro de mi corazón. Pero ahora, se está moviendo, dentro de mi corazón. Música Y seguimos unidos, mi hermano, alabando a Jesucristo. ¡Wepa! Música Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Música Me gozaré en tu presencia, mi Señor, con toda mi fuerza gritaré. ¡Hey! Me gozaré en tu presencia, mi Señor, con toda mi fuerza gritaré. Ante ti con gozo, palmearé con alegre danza, celebraré, danzaré y me gozaré. Música Me gozaré en tu presencia, mi Señor, con toda mi fuerza gritaré. ¡Hey! Me gozaré en tu presencia, mi Señor, con toda mi fuerza gritaré. Ante ti con gozo, palmearé con alegre danza, celebraré, danzaré y me gozaré. Ante ti con gozo, palmearé con alegre danza, celebraré, danzaré y me gozaré. ¡Hey! Me gozaré. Te has escuchado de un pueblo que cruzó un mar Y de un hombre que con sus manos y sin armas, un gigante pudo matar. Has escuchado de hombres que han inventado máquinas para volar. Ha revolucionado, ha revolucionado la ciencia, pero yo quiero contarte hoy, la mejor historia. Esta historia comienza así. En un día como hoy, nacía un lindo bebé, su padre un carpintero, su madre una mujer común. Desde muy pequeño, un rey lo intentó matar, pero Dios lo guardó. Y creció y creció y lo acusaron de hacerse igual que Dios. Lo golpearon, lo golpearon y en su rostro se burlaron. Lo azotaron, fue colgado en un madero. Lo humillaron, lo humillaron, fue afligido hasta morir. Lo hizo por ti, lo hizo por ti, lo hizo por mí. La mejor historia, es la historia de Jesús. La mejor historia, es la historia de Jesús. Lo golpearon y en su rostro se burlaron. Lo hizo por ti, lo hizo por ti, lo hizo por ti. Lo hizo por mí, lo hizo por mí. Lo hizo por mí, la mejor historia, es la historia de Jesús. Quién no se traía los asesores de por él, Y lo hizo por ti. Lo hizo también, la mejor historia de Jesús. Lo hizo por ti, bió, lo hizo por yo y por l Naism cetera, con re但lo rumor, con rean positions de los peer de salud. La mejor historia! ¿Quién lo puede separar del amor de Cristo? ¿Quién lo puede separar del amor de Dios? ¿Quién lo puede separar del amor de Cristo? ¿Quién lo puede separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Y déjalo que se mueva, dentro de tu corazón Y aquel que caminó, sobre las aguas, y aquel que caminó, sobre las aguas Está aquí, está caminando, está aquí, está caminando Está a tu lado, está a mi lado, ahí aquí está Jesús Lo sientes tú, lo siento yo, ahí aquí está Jesús Y con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos Y con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos Pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro Pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder del Nazareno El poder del Nazareno, Nazareno, Nazareno Era Jesús el Nazareno, Nazareno, Nazareno ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios Un, dos, tres, hey Y con esta canción queremos pedirle a Dios que bendiga a todas las madrecitas del mundo entero Eso es lo que anhelamos con todo el corazón Quiero cantar esta linda canción A un ser muy especial A ese ser tan especial Que con gran amor Cuido de mí Y aunque no aprendí A escribir Tus consejos mamá En mi corazón En mi corazón Los escribí Mamá, mamá Fue la primer palabra que aprendí a decir Mamá, mamá Hoy te quiero decir Mamá, mamá Contigo a mi lado Soy muy feliz Sí Y Y Y Y sean largos sobre el cielo, aunque muchas veces desobedecí, siempre me has querido así, le pido a Dios que te bendiga, y que Él siempre esté en tu corazón, gracias Señor, por haberme dado, una hermosa mamá, 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 fue la primer palabra que aprendí a decir, mamá, mamá, hoy te quiero decir, mamá, mamá, contigo a mi lado soy muy feliz, mamá, mamá, fue la primer palabra que aprendí a decir, mamá, mamá, hoy te quiero decir, mamá, mamá, contigo a mi lado soy muy feliz, mamá, mamá, contigo a mi lado soy muy feliz, mamá. Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Balmeando las manos todos Balmeando las manos todos Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Y con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Aunque sea con tristezas Pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con tristezas Pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con angustias Pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con angustias Pero a Cristo no lo dejo Porque yo sé Que mi Cristo la vida me ha dado Porque yo sé Que mi Cristo la vida me ha dado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero hablarle a las naciones de ti, de ti, de ti Quiero que sepan que existe un Dios, un Dios, un Dios Tan amoroso así como lo eres tú, eres tú, eres tú Lo que quiero es que conozcan de tu amor, de tu amor, oh Dios Voy a alabarte Señor, voy a alabarte, voy a adorarte Jesús, voy a adorarte Voy a alabarte Señor, voy a alabarte, voy a adorarte Jesús, voy a adorarte Quiero darte mi vida entera, hasta el día en el que ya me muera Quiero darte mi vida entera, hasta el día en el que ya me muera Si me llaman loco les digo que por ti, por ti, por ti Si me tildan de fanático no importa no, no importa no Lo que quiero es que conozcan de ti Dios, de ti, de ti Que te conozcan de ti, que te conozcan de tu amor, oh Dios Señor Jesús, voy a alabarte Señor, voy a alabarte Voy a adorarte Jesús, voy a adorarte Jesús, voy a adorarte Quiero darte mi vida entera, hasta el día en el que ya me muera Quiero darte mi vida entera, hasta el día en el que ya me muera Quiero darte mi vida entera, hasta el día en el que ya me muera Quiero darte mi vida entera, hasta el día en el que ya me muera Quiero darte mi vida entera, hasta el día en el que ya me muera Oh 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 ¡Gracias! Cuando siento que ya no puedo más Y no hay fuerzas para continuar El camino se torna difícil La tormenta arrecia más y más De pronto siento una mano Sobre mi hombro En la mano de Jesús Es Jesús, mi Señor Es amor que me sostiene Es Jesús, mi Señor Es amor Que me protege Música Cuando siento desmayar Y pienso que todo terminó Y en el camino solo hay oscuridad Pero al final del túnel Es Jesús, mi Señor Es Jesús, mi Señor Es amor Es amor Es Jesús, mi Señor Es Jesús, mi Señor Es Jesús, mi Señor Es Jesús 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 Mi vida yo la entrego como una ofrenda para ti, tu presencia será mi casa, donde por siempre moraré para adorarte, por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, pues tú eres para mí la razón, Jesús, de mi adoración. Yo no me importa nada más, solo quiero contigo estar. Mis labios te alabarán y mi vida te glorificará. En tus atrios yo viviré y por siempre ahí estaré para adorarte. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, pues tú eres para mí. La razón, Jesús, de mi adoración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!